Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de FitCook para la vida de nosotros en la Chef Micta Morales, Chef Nutricional de FitCook y hoy tenemos recetas si mi gente tenemos recetas nos mudamos aquí a la cocina de mi casa puesto que ya la cocina de FitCook ya está toda mudadita para lo que va a ser nuestro restaurante, nuestro local así que ya mismo tenemos buenas noticias para eso y la pronta apertura de lo que va a ser FitCook, nuestra cocina así que ya entonces voy a hacerle recetitas así desde mi esquinita, mi cocina personal de mi casa este, nada, para darle cositas buenas y no dejar de darle información buena y sobre todo recetas este, nada, que vamos a hacer vamos a tener la pasada, el pasado vlog le dimos el pasado de la receta que hicimos hicimos una avena, así que ¿quién la hizo? ¿quién? ah, no he visto fotos esta vez lo que vamos a hacer vamos a hacernos pancakes de calabaza pues mira así, pancakes de calabaza vamos a cambiar por completo este, nuestra nutrición y si me han dicho como que, ay, yo le he tratado pero no me sale pues mire, hoy vamos a hacer pancakes de calabaza ustedes saben que la calabaza ¿verdad? tiene demasiadas de vitaminas tiene muchas vitaminas tiene vitamina A, vitamina C B1, B2, B3, B9 tiene bajo en colesterol así que es excelente bajo en colesterol no tiene grasas saturadas ni sodio ni fibra así que ya saben ¿verdad? además de eso aporta hierro, calcio, fósforo y potasio así que la calabaza es excelente para tenerla en nuestra lista de las comidas que podemos de los productos que podemos utilizar para nuestra alimentación así que la podemos hacer en pancakes en el desayuno la podemos hacer hervidito en un majadito bien espectacular para tu almuerzo la podemos también utilizar en un batido así que podemos inventarnos muchas cositas miren yo la calabaza pues la este la herví un poquito sin nada así solita ¿verdad? le quité la calabacita la casquita y entonces pues nada lo 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 majé ¿qué vamos a utilizar? cositas fáciles vamos a utilizar una taza de harina la harina que yo voy a utilizar esta vez es este integral puedes usar la regular si no tienes la 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 integral puedes utilizar la orgánica puedes utilizar la de este harina de almendra así que eso es opcional lo que usted quiera vamos a entonces a mezclar primero lo que son los las harinas y todo eso aquí en todas estas aquí mezcladitas aquí yo tengo dos cucharaditas de azúcar tengo un cuarto de nuez moscada tengo lo que es la canela tres cuartas cucharaditas de canela tres cuartas cucharadas de jengibre en polvo que eso lo puede conseguir y un poquito de vainilla vamos aquí un poquito ¿qué azúcar utilicé? pues mira usé en esta ocasión azúcar este déjame para aquí para que podamos ver usé este ¿vieron qué habilidad? ah, ah tenedor y esto casi solo ok ¿qué más utilizamos? pues mire aquí tenemos una taza de leche pues yo en esta ocasión voy a usar leche de almendra puedo utilizar leche este lo que es leche de paja en grasa leche de coco si usted desea también ¿verdad? pero primero pruebe esta recetita que le estoy dando y después usted va a inventar así es esto mi gente así es esto inventando ¿verdad que sí? mezclamos 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 después que mezclamos acuérdense que primero vamos a miren como va quedando primero vamos a mezclar lo que es todas las harinas después de eso le echamos la leche y ahora vamos a mezclar así ahí miren mezclamos mezclamos dicen ya entrenita pero y tu esa mezcla que yo voy a hacer con todo esto pues mire fácil mi gente fácil 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 si usted no tiene una batidora la tengo pero miren ya está todo mudadito así que hay que inventárselas con lo que uno tiene en la casa así que siempre nosotros mezclamos con lo que es un tenedorcito ¿verdad? que es bien fácil miren miren que miren como quedó ¿vieron? no queda como una mezcla de pancake que hacemos en nuestra casa va a quedar como un poquito pastosita como no le dicen ok pues mire nos va a salir mucha mezcla ¿verdad que sí? este este te voy a usar casi siempre uso el de mantequilla ¿verdad? para no abrir ya rociamos y ponemos aquí otra cuchara una cucharita después vamos a darle la mezclita no sé si de ahí ven si de ahí ven de ahí ven cierranme veronita gracias gracias por interrumpir aquí ya tú sabes los chicos interrumpiendo así son así son ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? pues mire nos sale mucho pancake diante que yo voy a hacer con tanta mezcla no puedo hacer la mitad la mitad pues no mi gente tenemos que hacer la receta así como le estoy diciendo porque si le le alteramos como uno dice vamos a dañar nuestra receta pues miren ya están en proceso déjame enseñarles ¿vieron ahí? ya están en proceso creo que no les dije este no les dije que tenemos dos cucharadas de de polvo de hornear acuérdense como quieran yo les voy a poner la recetita y todo no les he dicho saben que salió mucha mezcla ¿verdad que sí? de mucha mezclita y para las recetas que son así con harina no debemos de pues dice una taza vamos a poner media taza pues dice no se puede mi gente lo hacemos tal cual está la receta ¿qué hacemos? lo hacemos todos los pancakes ¿verdad? los tiramos ¿y qué podemos hacer con ellos? pues mira los congelamos los volteamos en una bolsita así y excelente yo por lo menos ¿verdad? estoy haciendo toda esta recetita toda completa todos los pancakes porque estos son los de los premios que yo estoy haciendo para la gente cuando Dios te ve que está más o menos ahí vamos volteando y ahí esto se ve espectacular si usted tiene una parrillita así pues usted sabe que usted puede poner que usted puede poner este todos los pancakes juntitos ahí se les hace más fácil se les hace más fácil denme un briquecito vamos a secar aquí para que vean que hacemos todo ahí así que ya saben saben miren saben como 12 pancakes les van a salir ¿verdad? dependiendo del tamaño que le den yo por lo menos lo hice normal ¿verdad? este pero entonces tenemos aquí permiso permiso allá necesitan gracias esto ha salido como un like pero es la mía que saben que cuando hago like mi querido hijito interrumpe mis like bien miren que espectacular quedó esto estos son unos pancakes de calabaza miren que lindos bellos ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? se pueden hacer tres lo que les dije los congelan mi gente los ponen en una bolsita así los congelan y ¿qué pasa? al otro día ay yo quiero una pancake de calabaza pues mire sacamos metemos en el microondas chévere un poquito voy a decir light por supuesto y ya está ready así que tenemos aquí otra déjame sacar esto otra receta para sus desayunos así que dénselos a probar déjame tirar los otros dénselos a probar a sus chicos vamos a enseñar de verdad todas estas recetitas saludables así que si usted va a hacer unos pancakes de calabaza usted sabe que me tiene que mire que taggear y poner mi dais unos pancakes de calabaza que espectacular estamos dándole vida salud y muchas vitaminas a nuestro cuerpo así que vamos a aportar vamos a darle cariñito a nuestro altar a nuestro a nuestro templo a nuestro cuerpo que mire que ese es el que tenemos que tratarlo bien porque ese es el que nos da para caminar para seguir la rutina de nuestra vida y siempre mire dándole gracias a Dios por un día más de vida así que si te gustó este video mire dale like y dale compartir nos puedes encontrar en facebook en instagram en facebook como fitcook en instagram se llama fitcook arpicole y mi página personal migda morales así que ahí tienen para que sepan todas las cositas que estamos haciendo se me quema todas las cositas que estamos haciendo para ti y nuestro grupo de vida de nosotros mira está súper súper chévere así que dale un vistazo a la página de vida de nosotros para que veas todas las cosas chéveres que estamos haciendo y ya pronto de nuestra fecha de nuestra inauguración así que para que se den la vueltita allá y se tomen un rico café o prueben un pancito así que nada se me cuidan que tengan una excelente excelente semana y pasenla bien esta semana cuídense alimentense bien y sobre todo mucha agua que está haciendo mucha calor mucha agua hidrata en su cuerpo así que ya saben así que los dejo los dejo cuídense y chaito bye chéverees 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 Gracias por ver el video.